Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras. Y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima, mordía con sus colmillos de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo. Eso sí lo recuerdo, rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres, era el amor, según recuerdo. Recuerdo bien que los perros se asustaban de verme, que se erizaban de amor todas las perras, de sólo otear la ureola, oler el brillo de mi amor, como si lo estuviera viendo. Lo recuerdo casi de memoria. Los muebles de madera florecían al roce de mi mano, me seguían como falderos grandes y magros ríos, y los árboles, aun no siendo frutales, daban por dentro resentidos frutos amargos. Recuerdo muy bien todo eso, amada, ahora que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de excremento. No.